¿Qué pasa aquí, bronce? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO, en un nuevo vídeo, nueva noticia. Sí, señor. Tenemos el primer Community Day clásico de 2023 y pega fuerte, ya sabéis que para estar informados de todo lo de Pokémon GO, de manera oficial y en español, este es vuestro canal, así que suscripción y campanita siempre, ¿vale? Para estar informados de todos y de todo al instante, claro que sí. Vamos a anunciar el Community Day clásico de enero de 2023, que va a ser Larvitar. Sí, señor, tenemos a Larvitar como Pokémon protagonista de este Community Day clásico, ¿vale? Tenemos fecha y hora, el sábado 21 de enero, de 2 del mediodía a 5 de la tarde en tu horario local, y en el mío, y en el de todos, y cada uno de nosotros, de 2 a 5 de la tarde. Pokémon destacado. Larvitar aparecerá con más frecuencia en estado salvaje, y si tienes suerte podrás encontrarte un Larvitar Shiny, ¿vale? Si tienes suerte, no, no hace falta que tengas mucha suerte, porque realmente, o sea, van a salir a por botones. Estará muy aumentado el spawn de Larvitar y muy aumentado el spawn de Larvitar Shiny. Así que, maravilloso. Movimiento destacado. Ya lo sabéis, que siempre en el Community Day tenemos, al hacer alguna evolución, un movimiento, un ataque, ¿vale? Característico de ese Pokémon. Evolución a un Pupitar, que es la evolución del Arvitar. 25 caramelitos del Arvitar a Pupitar. Y de Pupitar a Tiranitar por 100, durante el evento y hasta dos horas después, o sea, de 2 del mediodía a 7 de la tarde en tu horario local, para obtener un Tiranitar que aprenda el movimiento rápido de tipo roca antiaéreo. Antiaéreo. Realmente, un Larvitar. O sea, un Larvitar, un Tiranitar. Si lo queréis que sirva para algo decente, tiene que ser con antiaéreo. Tiene que ser con antiaéreo, quebros, porque es un atacazo, ¿vale? Antiaéreo en el PvP hace 12 de daño, y en el PvE, en el juego en general, hace 16 de daño. Solo deciros, ¿vale? Que, por ejemplo, Tiranitar con antiaéreo es uno de los mejores Pokémon de tipo roca del juego. También puede ser uno de los mejores Pokémon de tipo siniestro, ¿vale? Pero se posiciona uno de los mejores de tipo roca. Deciros que del PvP, con este antiaéreo, a ver, en Liga Super, por ejemplo, no está bien posicionado, ¿vale? Pues el 616, porque es un Pokémon que como lleva tantos puntos de combate, pues es difícil meterlo en una Liga pequeñita. En la Liga Ultra tampoco, ¿vale? Está el 462, ¿vale? Es complicado, por la misma razón, ¿eh? Porque tiene tantos puntos de combate que se complica. Pero en la Liga Master con Caramelos XL se coloca ahí al 116, ¿vale? Ya os digo, no es que se vea mucho en el PvP, pero sí que os digo que es uno de los potentes y de los que tendríais que haceros para usar en el juego en general, para atacar gimnasios, incluso para poder defender gimnasios, para utilizar en raids, ¿vale? Que necesites movimientos de tipo roca. Yo lo veo esencial que, Ibron, si llevaros uno a nivel 50, si tenéis un 100%, llevaros uno a nivel 50 con Caramelos XL es, bueno, es bonito y habría que hacerlo, creo yo, ¿vale? Tendremos también, atención, investigación especial. Por un dólar o el equivalente en tu moneda local podrás acceder a una investigación especial exclusiva del Community Day clásico del Arbitar. No olvidéis que los tickets de esta investigación especial no son reembolsables, ¿vale? Si lo compráis ya os lo coméis y no traen ninguna medalla dentro del juego. Quedarán en el listado de investigaciones y ya, ¿vale? ¿Qué bonificaciones tendremos durante este Community Day? Pues tendremos por 3 de experiencia en capturas, los módulos Cebo durarán 3 horas, los inciensos durarán 3 horas y si haces una fotito, ¿vale? Pues las 5 primeras, pues las tendrás con una sorpresa que será el Arbitar, ¿vale? Con posibilidad de Shiny. Este es el Community Day, Ibron, noticia cortita y al pie, pero al momento, claro que sí. Espero que os haya gustado, like siempre se agradece, comenta qué te parece este Community Day, suscripción y campanita, puede ser que venga un anuncio luego o una noticia luego, no descartemos y mucha, pero que mucha suerte en tus capturas. ¡Boss!